Muy buenas, hoy te traigo un truquito súper sencillo, no te vas a creer lo fácil que es hacer tu propio suavizante casero Solo necesitas dos ingredientes, o uno Bueno, en realidad esto no tiene ningún misterio, simplemente vamos a necesitar una botella vacía, vinagre y algún aceite esencial Lo del aceite esencial es opcional, pero sé que mucha os echa para atrás el olor del vinagre y os gusta añadir algo más Así que por eso lo añadimos, pero esto de verdad es súper mega fácil, estoy echando en una botella vacía un litro de vinagre blanco Yo me dedico a decirle a mi familia que me vayan reservando los botes vacíos que tienen Así yo luego los reutilizo, así que este que precisamente es de suavizante, voy a reutilizarlo Ya le he echado el litro de vinagre y en realidad no haría falta hacer nada más El vinagre como tal, por sí solo, ya no sirve como suavizante Pero como decía, a veces os echa para atrás el olor Así que podemos echarle 15 gotas de algún aceite esencial que os guste, el que prefiráis Y ya esto así, bien mezcladito, lo podemos utilizar como cualquier otro suavizante a la hora de poner la lavadora Así de fácil y súper económico ¿Qué te parece? ¿Prefieres seguir utilizando el suavizante o mejor esta alternativa? Déjame un comentario y nos vemos en el próximo vídeo, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!